Finalizó el contrato de quienes iniciaron labores temporales como capacitadores, supervisores y choferes del Instituto Electoral de Quintana Roo. Sin embargo, estas personas denunciaron que el Instituto no solo no les pagó a tiempo durante su periodo de trabajo, sino que su salario nunca llegó completo. El IECRO, por su parte, en un comunicado afirmó que se pagará de acuerdo a las cláusulas quinta y novena establecidas en su contrato de prestación de servicios. Los inconformes señalaron que cuando tuvieron la junta con las autoridades electorales, les aseguraron que les pagarían todos sus gastos. Sin embargo, ahora les comunicaron que pagarán hasta mediados del próximo mes y en lugar de la quincena completa solo serán 10 días. Algunos de los afectados comentaron que aún se les deben por gastos de campo 720 pesos a los capacitadores y supervisores y a los choferes 1,400 pesos y que a los capacitadores se les debía pagar 1,900 pesos a la quincena y a los supervisores 4,532 pesos netos. Algunos trabajadores señalaron que Jorge Saldívar, vocal de capacitación del Consejo Municipal del IECRO, fue la persona encargada de señalar cuál sería su salario y que cuentan con audios como pruebas.